En el cafetín, autoservicio bar, lugar donde los que se queden deben recoger las llaves del albergue municipal. Yo no lo he dudado. He visto a Natasia en el interior y he optado por pasar de largo. Este establecimiento lo atienden una mujer y su hija. También se encontraba dentro una de esas personas bonitas que tienen la trisomía del bar 21 y entre ellas algunos de los seres más bondadosos y nobles que he conocido en toda mi vida. Así que no es raro que me pregunte qué genes que se multiplican en ese par de cromosomas tienen tanto que ver con el bien. Y aunque no es lo más común, los síndromes de Down pueden ser capaces de obtener títulos universitarios. Una peregrina esloaca y con la que antes no había intercambiado palabra alguna, me reconoce y comenzamos a conversar animadamente mientras realizamos algunas compras. Ella estudia bellas artes y dice que hace algunos días cuando me escuchó hablando con Natasia acerca de los ojos de los gatos. Se acordó de las pisadas del gato de Klee. Al parecer el lienzo que Klee acababa de pintar se estaba secando en el suelo, mientras que un coleccionista visitaba su estudio y que fue el que, alarmado, lamentaba haber sido testigo del estropicio al que Klee no le concedió ni la más remota importancia. Al contrario. Alexia me dijo entonces que lo que Klee pensaba y por lo que dibujaba con esa naturalidad, la del arte, que no devuelve lo invisible sino que lo hace visible, es que un dibujo es una línea que se saca a pasear. Sentí una simpatía inmediata por Alexia porque intuía que lo que ella trataba de advertirme era que mientras Natasia y yo hablábamos sobre aquello, yo no estaba captando algo esencial. Pero reconozco que lo que más me impresionó de todo fue su epitafio, el del pintor que le regala el ángel Osnovus al pensador vagabundo y que para Alexia no es sino el de un iluminado. No me busquéis en el aquí y en el ahora porque habito entre los muertos y entre los que no han nacido aún, un poco más cerca de la creatividad, pero todavía no lo suficientemente cerca. Gracias. 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 Gracias.